para todo público. Amigas y amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticiero Ciudadano. Empezamos con la información, damos paso a los titulares. Noticiero Ciudadano. Presidente Lenín Moreno visitó a los beneficiarios del programa Mis Mejores Años del Centro de Atención del Adulto Mayor Tierra Nueva. Primer mandatario recorrió el área destinada para la construcción de viviendas de la misión Casa para Todos en el sur de Quito. Con éxito concluyó el diálogo con universidades y escuelas politécnicas desarrollado por la Cenecí. Y en lo internacional, miles de argentinos se manifiestan por el cierre de la planta PepsiCo. Iniciamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, visitó la Fundación Tierra Nueva en la ciudad de Quito para reunirse con los beneficiarios del programa Mis Mejores Años del Plan Toda Una Vida. Esta actividad también se desarrolló en Guayaquil de forma simultánea. Nosotros como Ministerio de Inclusión Económica y Social atendemos a 780 mil adultos mayores en los programas de asistencia, sean residenciales, sean diurnos, sean domiciliarios, espacios alternativos, pero aún falta mucho más. La cobertura tiene que ir mucho más allá y eso es lo que nos ha delegado el presidente Lenín Moreno. Nuestra admiración y gracias por existir, por darnos esa gran guía y experiencia. Nosotros ponemos las manos, ponemos el sentimiento, pero ustedes hacen que este acto sea tan humano para que los funcionarios nos llenemos de endereza, nos llenemos de actos propositivos para cumplir el plan y para cumplir el mejor bienestar de los adultos mayores. Si podemos cambiar las circunstancias de un solo adulto mayor, nuestra gestión habrá valido la pena. Nosotros decirle que la esencia de este programa, Mis Mejores Años y la motivación es el amor. El amor fundamentalmente por el agradecimiento que tenemos que transmitir a todos nuestros abuelitos y nuestros adultos mayores. Ese amor que motiva para que el presidente Lenín Moreno nos haya puesto un camino muy riguroso a cumplir y ese camino lo vamos a hacer posible con el acompañamiento de ustedes, de las organizaciones que hacen posible este enlace con los ciudadanos y ciudadanas, pero sobre todo con nuestros abuelitos. Decirles muchísimas gracias, decirles Dios le pague por todo el sacrificio que le ponen en el cuidado a nuestros abuelitos, a nuestros viejecitos. Decirles fundamentalmente que el objetivo de esta misión, en este caso de Mis Mejores Años, es poderles asistir a ustedes, ese acompañamiento que debemos tener. Pero decirles también, no sólo a ustedes los abuelitos y las abuelitas, sino a las familias, que esto es un tema de coparticipación, de corresponsabilidad. La sociedad civil debe involucrarse, no verles. Todos caminamos para ser abuelitos, todos caminamos para ser adultos mayores. Así es que nosotros unos más pronto, otros un poquito más lejos, pero estamos en el mismo camino. Y eso nos hace tener como esencia fundamental de que debemos ir labrando lo que queremos también para cada uno de nosotros y nuestros hijos, cómo queremos que sea nuestra vejez. Y esa vejez con dignidad es lo que fundamentalmente creo que nos mueve a todos los que somos, a doña Rocío González de Moreno, que también lidera toda esta iniciativa. Al señor presidente Lenín Moreno decirle gracias, porque a todos los que somos parte nos permite construir mejores días para nuestros viejecitos. Toda la vida. Y claro está, una de las partes más hermosas, más importantes, es la de la vejez. Cuando uno ya se es viejecito, vuelvo a recalcar, se ha dejado un camino marcado. Y nosotros no podemos ser tan ingratos de archivar a los viejecitos después de habernos servido con cariño. ¿Qué tipo de sociedad seríamos si un viejecito vive con indignidad? Porque cuando nosotros no atendemos a los viejecitos, el que pierde la dignidad no es el viejecito. La que pierde la dignidad es la sociedad miserable que no los atiende. Yo no sé por qué le siguen llamando bono. El bono tiene otra connotación, no puede ser un bono, es una pensión. Es un decirte gracias de la sociedad. Mira, mi viejecita querida, por todo lo que hiciste, por todo el amor que diste, te vamos a entregar una pensión mensual. Al mediodía de este miércoles, el presidente de la República, Lenín Moreno, recorrió los terrenos en donde se construirán las viviendas del Plan Casa para Todos al sur de Quito. El Plan Casa para Todos recibió un terreno de 20 hectáreas, ubicadas en el sur de Quito, donde se edificarán viviendas estandarizadas para las familias más pobres. La adjudicación de los predios se dio gracias a la colaboración y el compromiso de la Prefectura de Pichincha. Poníamos a disposición estas 20 hectáreas del conde, que ya tienen ordenanza municipal, que podríamos trabajar de inmediato, que si usted nos da el visto bueno, el lunes estamos entrando con maquinaria para desbrozar, para hacer el movimiento de tierras, para que el sueño suyo y el de muchos de los ecuatorianos y ecuatorianas se convierta en realidad. El presidente de la República, Lenín Moreno, visitó los terrenos donde se construirá el plan que contará con 5.000 casas destinadas a personas con ingresos de 2 dólares diarios. Además, el jefe de Estado agradeció el aporte de la Prefectura de Pichincha y comentó que existe el deseo y el compromiso de otras prefecturas y municipalidades del país para trabajar en el programa. Las casas van a ser casas bonitas, no van a ser esos cubos miserables que parecen guetos, no. ¿Por qué? Y la pregunta es siempre igual, ¿por qué las cosas para los pobres tienen que ser feas? No hay derecho, no hay ningún derecho. Las cosas para los pobres tienen que ser bonitas y nosotros vamos a construir casas bonitas que nos encargaremos nosotros mismos y ustedes de orlar, de ornamentar. Por su parte, Irina Cabezas, secretaria del Plan Toda Una Vida, explicó que para la construcción de este sueño es fundamental trabajar con los gobiernos locales para viabilizar las construcciones. Construir todo este sueño, señor presidente, yo debo reconocer que es parte fundamental trabajar primero con los actores locales, con los gobiernos locales, los municipios, los prefectos y los concejales que van a viabilizar de que en todas las ordenanzas en todo el país se habilite de manera inmediata fundamentalmente la autorización para poder liberar todos estos suelos y todos los terrenos que necesitamos para el casa para todos. El gobierno nacional construirá 325 mil viviendas en los cuatro años de gobierno para las familias más pobres del país. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador garantiza el acceso a medicamentos para enfermedades catastróficas y raras. Para este año se destinan 318 millones de dólares en el presupuesto de salud para la compra de medicinas. El gobierno ecuatoriano asignó un presupuesto de 318 millones para medicamentos, lo que representa un incremento del 14,5% respecto del año anterior. Las medicinas que el Ministerio de Salud entrega a todos los pacientes de la Red Pública de Salud de forma gratuita son parte del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, un listado minucioso que contempla más de 780 medicamentos que cubren más del 98% de las enfermedades y patologías que existen en el Ecuador. Sin embargo, en ciertos casos, según las autoridades, algunos pacientes con condiciones muy específicas pueden requerir medicamentos que no estén en este cuadro básico. En estas ocasiones, tras realizar un estudio minucioso que confirme el beneficio real del medicamento y sobre todo su efectividad para mejorar y garantizar una buena condición de vida para el paciente, también son adquiridos y suministrados por el Ministerio de Salud. Un ejemplo es el caso de Tania Arias, una joven paciente del Hospital Eugenio Espejo, quien nos dijo recibe todos los meses su tratamiento y su medicamento de forma gratuita. Hace un año me detectaron cáncer al útero y me dijeron que ya estaba en la etapa final. Yo no creí, como dicen, la fe mueve montañas. Y también agradezco al doctor que después me dio una esperanza que dijo que sí iba a volver a vivir. Y gracias a Dios aquí me dieron todos los medicamentos que he necesitado. Desde el año 2013, el Ministerio de Salud Pública ha aprobado 271 nuevos medicamentos que no constaban en el cuadro nacional para enfermedades consideradas catastróficas. Un éxito fue el Taller Nacional del Diálogo por la Educación desarrollado por la Cenecid en la ciudad de Quito con el objetivo de plantear los retos que tiene la educación superior en el país. Así lo destacó Augusto Barrera, secretario de Educación Superior. La calidad, la excelencia, la formación de profesionales, el desarrollo técnico, científico y tecnológico. La capacidad de innovar y de transformar, de producir conocimiento. Pero hay también una función fundamental, que es la función de su propia capacidad crítica respecto a la sociedad. No solamente hay una razón instrumental, hay también una razón crítica. Por eso la universidad debe ser libre. Autonomía responsable significa eso. Ser capaz de mirarnos de cara a las grandes demandas de la sociedad. Hoy tenemos un sistema mucho más estructurado. Tenemos conceptos de calidad. Tenemos mecanismos que nos permiten avanzar, sin duda. Pero también tenemos una serie de desafíos. Tenemos el gran desafío de fortalecer la educación técnica y tecnológica. Hoy tenemos una oferta que casi triplica en términos de universidades versus institutos técnicos y tecnológicos. Como lo he hecho de manera individual con cada uno de ustedes, quiero ratificar la voluntad de este gobierno y de esta secretaría de comprender que los actores fundamentales del sistema de educación superior son las universidades, las escuelas politécnicas y los institutos. Es tiempo de hacer un primer corte. Regresamos en un momento. Volvemos con más noticias del acontecer nacional. Inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer. Volvimos a Tulcán hace dos años y medio con mi esposa. Con mi esposa fue muy duro. No conocían este tipo de bares. Nos hemos vuelto en una provincia de paso. Debemos amar nuestras casas viejas, reconstruirlas y darle ese plus necesario para que la gente venga. Estudié tres años en Ucrania y eso se abrió mis ojos para crear el tipo de cosas que me gustan. Que se puede ofrecer comida, bebida y un show en vivo. Tomamos la decisión de trabajarles solo páginas sociales. El Museo de las Artesanías es una casa con un valor histórico del Cantón Montúfar. Se buscó asociaciones o personas que manejen que es lo tradicional, las artesanías, los tejidos, pan de casa. Comencé a desarrollar aplicaciones. Aprendí todo por medio de internet y he lanzado tres apps que la gente va conociendo poco a poco. Todo el mundo está conectado. Los jóvenes y la gente de afuera los ve desde sus teléfonos. Y la clientela crece cada día. Seguir apostando al internet para el éxito de nuestro negocio. Estar en redes sociales nos ha permitido traer clientes del país y a la gente de fuera. Queremos enseñarle a nuestro pueblo a amar nuestro patrimonio. Espero algo grande, que sea algo único. Quiero que mis apps tengan más descargas y en un futuro emprender una empresa de aplicaciones. Ese es mi sueño. Cuando uno hace lo que realmente ama, todo es más fácil. Tu plan siempre es crecer. Y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística. Porque su belleza está en la gente. Fin de Espacio Promocional Continuamos con la información. Una alianza interinstitucional entre el Ministerio de Minería y la Universidad Central potenciará la investigación en el sector minero del país. Con una alianza estratégica del Ministerio de Minería y la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiente de la Universidad Central del Ecuador, se fortalecerá la investigación y el aprovechamiento de los recursos naturales mineros. Rebeca Illesca, ministra de Minería subrogante, destacó que la industria minera se ha convertido en un gran mercado laboral, pues estima que gracias a la producción de proyectos emblemáticos como Fruta del Norte y Mirador, en la provincia de Zamora, Chinchipe, se generarán aproximadamente 25 mil empleos hasta el 2021. Todos estos proyectos nos permiten hoy contar con un escenario mejor para la minería y mejor para los estudiantes y para todo el sector. Nosotros calculamos que para los próximos años vamos a requerir más de 25 mil nuevos puestos de empleo. Esto significa que para nosotros coordinar con la academia es fundamental. Para el fortalecimiento de esta actividad es fundamental el trabajo conjunto de las instituciones públicas y académicas para mejorar el aprovechamiento ya no sólo de los recursos naturales, sino también de los tecnológicos que se derivan de la actividad minera. Hemos entregado a la comunidad nacional e internacional profesionales especialistas de calidad, cuya labor tiene gran incidencia en el manejo nacional de los recursos naturales de Ecuador. El gobierno nacional ha invertido más de 40 mil millones de dólares para cambiar radicalmente los sectores estratégicos, así como en reformas legales y tributarias, para avanzar en el camino de la equidad, sostenibilidad y protección del ambiente que están establecidos en la agenda de gobierno del presidente Lenín Moreno. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El programa más buscado por violencia de género implementado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional evidencia sus primeros resultados. Conozcamos más de la siguiente nota. Tres de los más buscados por violencia de género fueron detenidos por la Policía Nacional. Esto como parte de las estrategias del Ministerio del Interior para reducir la cifra de femicidios en el país y que estos delitos no queden en la impunidad. Hemos establecido también un plan de los más buscados, de los diez más buscados por violencia de género y hemos capturado a tres de estas personas de los diez más buscados y estamos en una constante de poder actualizar este cuadro, pero sobre todo la constante de no dejar en la impunidad estos delitos y perseguir y capturar a estos delincuentes, a estos homicidas. Para ellos implementó el programa Los Más Buscados desde el mes de mayo con una lista de prófugos responsables de delitos como femicidio, tentativa de femicidio, abuso sexual, violación y trata de personas con fines de explotación sexual. Nosotros como Policía Nacional haremos todos los esfuerzos para sumarnos a este gran compromiso nacional de poder combatir este delito tan terrible que va vinculado con la violencia interpersonal y con problemas estructurales de la sociedad. Es decir, hay que trabajarlo la sociedad en su conjunto. La comisión que lidera este programa está presidida por la Subsecretaría de Seguridad Interna y por delegados de unidades investigativas especializadas de la Policía Nacional, quienes analizaron los casos y antecedentes de las personas requeridas por la justicia ecuatoriana. Estamos en la construcción de un sistema de alerta temprana, así le hemos llamado, para poder perfilar las denuncias que tenemos, para poderlas georreferenciar, las denuncias que se tienen en la Fiscalía, pero que también se hacen a través de llamadas telefónicas, por ejemplo, al 911 o las denuncias que tenemos directamente en las unidades de policía comunitaria. Este programa cuenta con dos listados nacionales, uno por delitos de violencia de género y otro por delitos como delincuencia organizada, robo, homicidio, entre otros. La Policía Nacional recomienda a la ciudadanía informar a las autoridades el paradero de estos ciudadanos a través de la línea gratuita 1-800-DELITO. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Desde el 1 de agosto, los ecuatorianos en el exterior podrán renovar su cédula de identidad a través de siete consulados de Ecuador en Estados Unidos, España, Italia y Venezuela. Queremos llegar a donde estén los ecuatorianos y atender los requerimientos efectivos que requieren en el exterior. Ampliamos nuestros servicios para garantizar derechos. El principal derecho que podemos ofrecer en el exterior a los ecuatorianos es aquel relacionado con la identidad. Efectivamente hemos trabajado muy duro con el registro civil. Han sido jornadas intensas de trabajo de nivel técnico, programando acciones de carácter operativo y efectivamente identificando el lugar y las prioridades para iniciar el servicio que iniciaría el 1 de agosto con la agenda. Hay que entrar por los sistemas virtuales a hacer esta cita en el consulado más cercano a la residencia del usuario. El registro de datos que es la toma de la fotografía, la firma y todo lo relacionado con los datos biométricos del ciudadano, el agente consular verifica estos datos y ordena la impresión. Los objetivos fundamentales de esta gestión por delegación, en este caso del registro civil que es una de las que damos por delegación en el exterior, es acercar a los ecuatorianos en el exterior dentro de la visión de Ecuador Contigo, cada vez más cerca del ciudadano donde esté. Ampliar los servicios hacia los ciudadanos ecuatorianos en el exterior. Queremos decir que esta es la primera de una serie de buenas noticias que tendrán y serán de conocimiento público en las próximas semanas y meses. Hay más servicios que se han empaquetado con el registro civil y con otras instituciones del Estado también. La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa encabezó la delegación ecuatoriana que se unirá al gobierno nicaragüense en la celebración del aniversario 38 de la Revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional que derrocó al dictador Anastasio Somoza el 19 de julio de 1979 en Nicaragua. La comisión ecuatoriana también está integrada por la secretaria de la Política Paola Pavón y el consejero de Gobierno Ricardo Patiño. Traemos un caluroso abrazo del presidente Lenín Moreno Garcés, un abrazo no solo del presidente sino del pueblo ecuatoriano entero. Para nosotros es un privilegio, una alegría enorme poder participar de la conmemoración del aniversario 38 de la Revolución Sandinista. Por eso nuestro reconocimiento, nuestro abrazo, nuestro cariño a todo el pueblo nicaragüense, al pueblo de Sandino y nuestro afectuoso saludo también y de gran respeto para el comandante Daniel Ortega, para la vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo, que realmente nos hace sentir muy orgullosas a las mujeres de lucha de América Latina. Felices de estar aquí en la tierra de Sandino, felices de estar en esta conmemoración del aniversario 38 de la Revolución Sandinista, que fue, es y será referente para el progresismo y la libertad de nuestra América Latina. Conozcamos un poco más sobre el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que un 19 de julio de 1979 puso fin a años de dictadura. Tras varios años de lucha, el 19 de julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional derrotó a la dictadura de Anastasio Somoza, último eslabón de una dinastía oligárquica de 45 años. Esta dictadura fue sustituida por un gobierno democrático y participativo. Con el triunfo de la Revolución Sandinista se produjeron cambios trascendentales en el país. Se redujo el índice de analfabetismo, la salud gratuita para todo el pueblo se constituyó en una prioridad constitucional, se restauraron los derechos de las comunidades indígenas, de las mujeres, de los niños, de los ancianos y desvalidos, quienes pasaron a ocupar un lugar privilegiado en la economía nacional. Fue esta revolución la que abrió una etapa de cambios profundos en Nicaragua y América Latina, cambios que han sido aplaudidos y reconocidos por diversos países y organismos internacionales. Sin duda alguna, el espíritu combativo de la Revolución Sandinista constituye un ejemplo de lucha y resistencia frente a los poderes que ignoran la soberanía de los pueblos, promueven la injerencia y atropellan los derechos de las personas. Miles de argentinos se manifestaron por el cierre de la planta de PepsiCo y en Uruguay se empieza a vender marihuana estatal en farmacias. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. Miles de personas se manifestaron en Buenos Aires en apoyo a los 600 trabajadores despedidos por el cierre de la planta de PepsiCo. Sindicatos y partidos de izquierda asistieron el martes a la protesta en la capital argentina. Estamos acá reclamándole a la empresa de que se reabra porque no tiene ninguna crisis y esa crisis no existe en PepsiCo, solamente es avalada por el gobierno y el Ministerio de Trabajo. PepsiCo anunció en junio el cierre de su planta en Vicente López en la periferia de la capital debido a su compleja estructura de costos. El jueves fuerzas de seguridad desalojaron con gases y balas de goma a los trabajadores que resistían el cierre de la planta, dejando una veintena de heridos y varios arrestos. El gobierno de Macri quiere hacer en Argentina lo que temer en Brasil, un ajuste sin legitimidad, brutal, quitar derechos, quitar derechos laborales, rebajar convenios colectivos, vacaciones pagas y entonces quiere eleccionar a partir de los trabajadores de PepsiCo porque ellos vienen enfrentando a este gobierno y defendiendo sus derechos con comisiones internas independientes, democráticas, muy distintas de las direcciones sindicales tradicionales. En 2016 cerraron unas 6.000 pequeñas y medianas empresas, según la secretaría de gobierno de este sector, entre una inflación de 11,8% en el primer semestre. Uruguay comenzará a vender marihuana producida por el Estado desde el miércoles. Aunque el gobierno hizo el anuncio la semana pasada, no se ha dado información sobre cuáles serán los puntos de venta. Solo se ha especificado que serán 16 las farmacias autorizadas para dar servicio a todo el país, después que las autoridades no lograran acuerdos con grandes cadenas que pudieran asegurar la distribución a todo el territorio. La droga se venderá en envases de 5 gramos y será producida por dos compañías privadas elegidas en un proceso de licitación pública. El costo de cada unidad será de unos 6,6 dólares, lo cual establece el precio del gramo en 1,30 dólares, según lo anunciado. La salida al mercado de la marihuana producida bajo vigilancia y fiscalización estatal es la última de las tres etapas de la llamada Ley de Regulación del Cannabis en Uruguay, aprobada a finales de 2013. La norma fue presentada como una estrategia de lucha contra el narcotráfico y habilita tres mecanismos para acceder al cannabis de uso recreativo, el autocultivo en hogares, la siembra cooperativa en clubes y la compra de marihuana estatal previo registro del consumidor. Unas 4,959 personas se inscribieron para la compra en farmacias según el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Amigas y amigos, de esta manera cerramos Noticiero Ciudadano, pero antes queremos enviar nuestro abrazo solidario y condolencias a nuestro compañero y amigo Marcelo Salazar por su irremediable pérdida. Marcelo, desde aquí todos tus compañeros te enviamos muchas fuerzas cuenta con nosotros de parte del equipo de Noticiero Ciudadano y de la Secretaría Nacional de Comunicación.